no pueda ser completado debidamente y bueno ya toca turno para iniciar ya vemos a el rock en pantalla con su segundo run y actualmente como vemos el estimado es de 14 minutos su pv es de 11 minutos con 6 segundos antes él tenía el world record desafortunadamente hace un par de semanas apareció un nuevo runner que se lo quitó por sólo por 7 segundos el cual es serpente el world record actual es 10 minutos 59 pero con ese 11 6 el rock sigue en segunda posición por lo cual está más que garantizado que vamos a ver una gran exhibición de este juego en este evento así como hace rato se mencionó el juego originalmente salió para arcades y bueno en arcades teníamos tres botones uno para golpear uno para saltar y otro para patear pero como bien sabemos la nes sólo contaba con dos botones de sección y aún así para las limitaciones de la consola terminó siendo un verdadero juegazo un uno de los ports más nostálgicos más destacados más recordados que ha tenido este juego y igual como se dijo anteriormente es como mencionó anteriormente este título ayudó a que los bien mobs fueran y fueran ganando más popularidad y así siguieran saliendo más juegos de este tipo y estamos viendo que ya ha empezado el juego voy a comentar un poco la historia pese a que más o menos se puede más o menos todo el mundo se lo sabe la historia versa del año 1900 ni lo que sea la mitad del mundo ha sido destruido por una guerra nuclear así que nos encontramos con un juego post apocalíptico y dos gemelos billy jimmy billy jimmy lee ahí es el y que no los que los confundan lo más posible con bruce lee entrenados en las artes del suke chuken y propietarios de un dojo se enfrentan a la banda de los blog de los black warriors y a su jefe willy que ha secuestrado a la novia de billy marian que es lo que hemos visto al principio del juego al principio de la run y bueno estamos en la ya ha vencido ha vencido el primer jefe está en la en la segunda en la segunda fase la primera fase de la fase de la ciudad hemos tenido como jefe final ese abobo que lo ha vencido la verdad es que muy rápido con esa cinta transportadora que hay en el suelo y ese agujero al fondo al final de la cinta transportadora abobo cae de un solo golpe no no le ha resultado nada difícil y esto es una de las facultades de este juego que está muy masterizado no tiene no tiene tantas pantallas no tiene tantas pantallas como como la versión arcade creo yo y y la verdad es que no tengo ese dato pero sí creo que son son menos escenarios un poco todo y también tengo que decir que los enemigos tienen nombre como puede ser este este segundo jefe que es chinta y y es un es un enemigo que no vemos en el juego de arcade en el juego de arcade aquí tenemos como jefe a un señor llamado 10 a un enemigo llamado jeff que veremos más adelante y ahora está estos enemigos con los que se está enfrentando tienen aquí el dato se llaman williams las mujeres todas las mujeres que sean este juego se llaman linda y también tendremos personajes como roper el propio abobo que ya hemos visto que lo vamos a ver más adelante aquí tenemos a chintai y otra de las cosas que me han resultado curiosas de esta run es que no apenas utiliza el codazo ese magnífico codazo que prácticamente te pasaba el juego solo porque quita una barbaridad provoca knockback y no deja a los enemigos ninguna ninguna oportunidad frente a ti no sé si quieres decir algo ahora o sigo sigo con mi monólogo pues lo único que puede decir al respecto es que ya me pusiste a pensar porque o sea que todas las mujeres se llamen linda aquí hay dos una o fue coincidencia mientras los chicos malos las encontraban o bien a la de la fuerza tuvieron que encontrar a varias con el mismo nombre y fue donde se les armó un lío la verdad es que hay dos sprites diferentes pero desde technos está oficialmente es el mismo personaje con con diferente ropa y diferente color de pelo incluso vamos a tener esas lindas con los látigos y que en el segundo juego si no me equivoco tenían otro nombre en los momentos lo veremos y ya que vemos como fuerza la artificialmente de la la inteligencia difícil la dificultad poniendo a dos abogos en la misma pantalla entonces se dobla la dificultad artificialmente al final los juegos en la nes en esa fantástica consola de 8 bits cabía en los cartuchos que había lo que cabía y los juegos tendían a ser bastante difíciles para alargar la vida de los juegos y que no y que no lo completas en 20 minutos y dices pues me he gastado 10 mil pesetas o 60 dólares y cosas así que llegaron a costar los cartuchos para para pasar un juego en 20 minutos o en 15 eso eso tus padres te decían si no te lo acabas no te compro otro y así es como varios llegaron a sufrir con juegos como ikari warriors battletoads y bueno pues double dragon también tiene lo suyo en cuanto a la dificultad como se llegó a mencionar de la transición a la transición de la nes muchas cosas se recortaron por el mismo hecho de la limitación de capacidad en los cartuchos además de que es bueno el juego antes te tenía que durar porque estamos hablando de una época en donde el cartucho es en un formato demasiado caro de producir y la capacidad del mismo era muy limitada así que los programadores se las tenían que ingeniar sí o sí para ver qué tanto podían incluir y también del mismo modo pues buscar la forma de hacer que al jugador al comprador le durara el juego porque imagínense si te gastabas una buena cantidad de dinero si te gastabas una buena pasta en un juego que te llegaba a sacar a los cinco o diez minutos decías pues obviamente no 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 era algo rentable para uno no valía tanto la inversión y eso es algo que se puede ver con el speed running lo vemos que el estimado de este juego son 14 minutos es obvio que el título es corto lo único que a cambio aquí es la dificultad que se le va a dar por lo mismo además de que en aquel entonces no era muy común que los juegos te permitieran guardar tu progreso existieron algunos que si en donde se incluyen las hermosas baterías salvado o bien los complicados sistemas de password los cuales pues te permitían continuar después con tu poderes perdón me has pillado que no te preocupes yo sigo entonces voy a seguir contando mientras dejamos que el buen day se eche un traguito de agua no no es agua no no lo que sea que lo que sea que se está echando pero bueno voy a seguir hablando un poco de detalles técnicos como se mencionó antes este es un video de mod básicamente son este juegos de combate de guerra en españa videojuegos de palizas yo contra el barrio en donde pues es un jugador contra varios enemigos como vemos acá básicamente no hay no hay mucho que decir en cuanto al gameplay y estas cosas ya que básicamente lo que estamos observando es que en todo momento el gameplay es el mismo y aunque pueda parecer repetitivo créame esto tiene su magia si no no hubieran existido más juegos de este tipo y bueno con las limitaciones de la nes y el contenido y controles pues se vieron muy afectados aún así este juego fue muy elogiado por su momento en su momento porque la capacidad bueno por la capacidad gráfica de la nes que si fue muy bien explotada ya que el diseño de personajes escenarios y todo eso fue algo innovador para la época por así decirlo es como cuando nosotros vemos maravillas de la programación hoy en día juegos hechos en 4k y con todo lo que quieran pero pues de la época en el 87 y es eso es como una buena manera de idearnos de darnos una idea de cómo es que se vivía antes en el mundo de los juegos así como nos llegamos a emocionar hoy cuando llegan a anunciar un gran título que pinta bien que se ve bien que es muy llamativo en todos los aspectos en aquel entonces esto era la novedad en ese estilo y como que nos sirve también para darnos una idea de cómo es que la industria de los videojuegos ya sea para bien o para mal ha evolucionado en cierta forma lo cual es algo verdaderamente fascinante para toda la gente que es fanática de los videojuegos y cinco dice negro 4k 20 frames por segundo pero les llega 4k y eso es lo que lo que muchos quieren ya para para qué pues no o sea no es que sea malo aunque bueno yo también yo también estoy un poco en contra en ese asunto del 4k con tal de sacrificar otros recursos pero este ya es un asunto que no vamos a no lo tomo yo no te preocupes los 60 frames por segundo no son negociables a la es mi opinión es una realidad asumirlo cuanto antes lo asumamos todos antes podremos avanzar en el mundo del juego los 60 frames no son no son negociables en ese punto si te apoyo porque antes por ejemplo vemos con este juego de la nes y es increíble que nos era de 8 16 bits y todos los juegos fueran a 60 imágenes cuando muchos de nosotros no tenemos ni idea de nada de eso y pues hoy en día vemos que sobre todo en consolas los juegos pero lanzan a 30 frames a veces tienen varias caídas obviamente pues en pc pues una pc es una pc no lo puedes comprar con la consola pero ahí depende de tu presupuesto inclusive puedes llegar a más de 120 frames y bueno yo siempre soy de los que han dicho mientras pueda jugar por mí no hay problema aunque también respaldó mucho ese punto si antes se podía llegar a los 60 frames sin mucho esfuerzo eso no quiere eso no es un impedimento para que hoy en día tampoco se pueda y bueno muchos mucha lacra que tenemos aquí en en españa y en europa en general con el formato pal de los juegos retro eran los 50 hercios esos y en reediciones que hemos tenido master que en un tiempo más cercano en consola virtual de pues por ejemplo de la wii de la wii y de la wii u de la nintendo switch y otros servicios como psn como xbox live la tienda de xbox la verdad es que nunca sabido como como se llamaba exactamente la tienda de xbox la llamaremos muchos juegos muchos juegos de nes de super nintendo de mega drive nos han llegado a esos 50 hercios que sería tocar un valor de dentro del juego dentro de la configuración y no lo hacen es directamente toman la rom y para adelante y eso tampoco es negociable de hoy por hoy vemos que ya ha vencido ya ha vencido al enemigo final es un tiempo muy decente ha superado por un minuto su su pb pero ha hecho un tiempo muy decente ha enseñado el juego ha enseñado el juego de su totalidad y y bueno pues ahora esperar a doble dragón 2 que lo tendremos vamos a esperar a que el staff nos diga cuando ya nos vamos a despedir en lo que esperamos a que las otras personas que van a comentar el robo todo dragón 2 lleguen a entrar así que pues bueno vamos a seguir a que hagamos de cuenta que no pasa